Por nada, porque realmente era una bici que no valía, no valía la vida de él, no la valía, quizás, como te digo, lo hubieran pedido y él se las hubiera dado, porque no es una persona que realmente fuera de quedarse con las cosas, al contrario, siempre fue una buena persona y ves toda la gente que está reunida acá es porque lo conoce, porque realmente sabe cómo ha sido su corazón, ¿no? Y bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Dios quiera que les toque el corazón y se den cuenta del daño que han causado y que en algún momento abran los ojos y se den cuenta que eso no es vida, no es vida porque siguen arruinando más familias, siguen arruinando a más madres, a más esposas, más hijos y realmente uno no puede vivir con el corazón en la boca pensando que si volviste, si te vas, si no vas, él me decía, Erika voy a volver, nos vemos, te amo Y yo me quedé esperándolo y realmente es como yo digo, llamarme, me dijeron que estaba en el hospital, cuando llegué al hospital pensé que realmente siendo un hospital tan grande, tan conocido, un hospital que lo podría haber intervenido también y lo podría haber salvado, no lo hizo, no lo hizo, el hospital central se lavó las manos por esperar realmente la hora social, que realmente no importa si tenés o no tenés hora social, vale más tu vida Que una hora social sean conscientes, los médicos, la jefa, todos realmente no se pueden seguir perdiendo las vidas como se pierden